buenas buenas gente como están qué tal les va en el farmeo extremo bueno hoy vamos a ver el farmeo de esencia de acero después de las hermanas de parcus he estado farmeando este con limbo subí un vídeo y lo volví a eliminar porque después de la actualización de la tecnoco sucede que cambió un poco el spam de los acólitos entonces decidí optar por otros métodos porque tardaba mucho y no lo veía fiable entonces eliminé el vídeo de acá y bueno ahora vamos a mostrar otro farmeo en la fortaleza cuba está nuestra cora hermosa por cierto me gusta mucho ahí está nuestra corita se va a aventar unas esencias de acero y ya entonces vemos la huel de la cobra entonces el disco entonces tenemos acá nuestra corita ya expliqué otro anterior vídeo pero no está de más explicarlo de nuevo breve respiro porque nos ayudará sobrevivir recuerden que cada vez al espamear la habilidad no va a dar un poco de escudo lo que va a evitar que nos hagan one shop es decir tiramos vamos a estar espambiando cada cada momento la habilidad 1 que es la del látigo entonces cada vez que tiremos el látigo más o menos nos va a dar nueve de escudo lo que va a permitir que si es que el siguiente golpe nos iba a matar vamos a tener nueve de escudo y el golpe no va a quitar el escudo pero no nos va a banchotear y así consecutivamente claramente cuando no tengamos sobre escudo activo bueno entonces por eso me gusta esta guardia o si no les gusta bueno pueden colocarse carga de acero que no va a bufear nuestra melee es decir no va a dar más daño donde está nuestra carga de acero carga de acero es ésta que no da 60 más de daño cuerpo a cuerpo pero yo prefiero breve respiro entonces la vida es ésta tenemos los tres aumentos de cora además de explicarlo bueno pero domo estrangulador que no va a ayudar a que nos suelten botín adicional cuando los matemos en el domo entonces esto va a ayudar esto hace sinergia con que con nuestro energizar arcano mientras mientras tengamos es decir un drop de energía y lo cojamos tenemos más posibilidades que nos active el energizar arcano y lleguemos a llenar nuestra energía y podamos seguir espameando nuestras habilidades 60 entonces esto hace sinergia más o menos con la huir porque porque vamos a estar agarrando energía mientras nos siga sigamos teniendo más botín adicional y aparte si sinergia con el oxígeno es decir con nuestro soporte vital hace que tengamos suficiente soporte vital bueno ahora nuestro venado y guarda espalda para que lo llevamos para sobrevivir vamos a ver estar viendo los vídeos que a veces nos matan y se activa nuestro benar y luego en este benar y se lo leen va a decir que vamos a estar este nos lo matan y nos da un contador de 150 segundos que no vamos a tener al benar y pero al matar enemigos va a ir de disminuyendo el contador 44 segundos por enemigo entonces vamos a estar matando y lo vamos a volver a tener y vamos a tener un bucle así y vamos a tener mucha jugabilidad es decir no vamos a morir tan fácilmente tendrían que si nos apuramos a matar vamos a tenerlo de nuevo nos matan inmune y así otro bucle señores es muy bueno por eso me gusta mucho y nuestro látigo que que nos ayuda mucho a nuestro daño con al golpear tres enemigos será un 35 daño que se acumula entonces es muy buen daño que nos aumenta ya entonces esto la eficiencia la máxima eficiencia recuerden experiencia fugaz y aeronimizar no maximizado porque si ponemos uno maximizado recordemos que si ponemos este nuestra eficiencia no cambia entonces nos va a estar quitando duración entonces observen la eficiencia no altera nada sólo nos quita más duración entonces ese es el límite 175 nuestra continuidad para paliar la duración que nos quita la experiencia fugaz y eso más que todo y ampliado para tener más rango estirar lo mismo rango rango para que porque mientras más rango tengamos en nuestro domo vamos a evitar los disparos vamos a tener más control lo que va a evitar que nos maten más seguido eso sería más que todo y nuestra furia arcana este 180 por ciento más de daño si lo leemos a ver 180 más de daño gente entonces eso más que todo furia energizar arcano no para mí los mejores arcanito que podemos tener acá y eso sería la web gente esta es completa como la llevo yo para todo ello he probado diversas will y me gusta mucho esta he probado con germinto de protea y otras también pero yo al final tanto jugar y todo es la que más me gusta ahí las dejo si si gustan se la copean y le meten duro al farmeo gente entonces ahí tenemos la web y recuerden no llevar su primaria y secundaria para que tenga un poquito más de probabilidad de que nos veo el bufo de afinidad y cómo funciona esto es que el gato bota un bufo que se llama de no recuerdo si es de munición de velocidad recarga y quitándonos las armas no no va a estar botando ese bufo que adicionalmente aumenta un poco la probabilidad del de afinidad entonces vamos a ver nuestro extract y en el otro vídeo tenía otra otra extract y que era nuestra cindo si no mal recuerdo pero éste posee el nerfeo de las mel de nuestra cometida y ahí yo me fui preparando y me conseguí otro estático entonces tenemos nuestra coro crítatis es decir daño crítico probabilidad crítica y su negativo entonces es uno para mí uno de los mejores agrietados que pueden tener en su build de su mel de la cora entonces si pueden conseguirse uno similar sería muy bueno o recuerden que también es opcional si es que no tienen agrietado también podríamos ponerle el presión sacrificial entonces acá y le pondríamos la presión sacrificial y estaríamos y estaríamos como iríamos entonces iríamos así y estaríamos listo para ir a pegar pero qué es lo que pasa mire baja nuestro nuestro daño crítico ahora a revelar que esto es del arma hay unas es una sinergia que hay entre la melee y el látigo de cora es un arma semi exaltada que tiene nuestra corita entonces esta es la will entonces trabaja lo que hace el latido de cora nos va a contarlo todos estos modos no lo va a trabajar con estos modos entonces para más este información pueden revisar la wiki para ver las estadísticas bases del látigo pero estas entonces vamos a llevar nuestro látigo con corrosivo lo sé llevar igual con calor creo que en vez de fuerza de gladiador yo yo le sé poner también calor vamos a ver en algunos vídeos que estoy botando calor pero va a ser porque yo llevo la huila así les solía llevar entonces yo hago una fusión entre calor y corrosivo pero estuve probando y me luego la cambié sólo corrosivo el corrosivo porque porque nos quita este la armadura de los enemigos aquí no va a quitar temporalmente hasta un 80 por ciento de la armadura del objetivo entonces eso es lo que nos va a gustar así escala en ellos de nivel e igual vamos a estar quitando el 80 por ciento de su armadura y que es mucho bastante y recuerden que en el camino de acero la armadura es bastante de los enemigos entonces éste es ahora con la actualización recuerden que nuestro acometida está en 40 por ciento y heridas superante para asegurar nuestros estados y con estos dos hacemos el corrosivo podríamos también este poner por es decir hay los motes eléctrico por ejemplo torrente eléctrico y tenemos el golpe de fiebre no eso es a gusto de cada quien yo prefiero tener unos 120 por ciento más de estado para asegurar a veces pegamos corrosivo y cortante a la vez al momento de golpear con el látigo entonces por eso prefiero tener esos 120 extra y entonces así ahora con la actualización teniendo su teniendo su estático o un riven que te da 300 por la crítica y tenemos aquí 220 de propia crítica vamos a estar pegando rojos nítidos puros ahora si ustedes preferirían ponerle de calor para tener corrosivo y calor recuerden que el calor igual nos quita armadura lo que estaríamos provocando es quitarle casi toda 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 la armadura al enemigo entonces a ver le damos y nos dice reduce ligeramente su armadura por una corta duración entonces tendríamos el 80 por ciento de armadura que nos quita el corrosivo más otro poco que nos quita el calor por eso es que me gusta esta combinación entonces estaríamos quitando casi más del 90 por ciento de armadura al enemigo entonces por eso me gusta pero con esta combinación yo saco a veces naranjas y rojos así combinados entonces como soy un poco amante a los rojos prefiero ponerle acero sacrificial y más con estos dos llego totalmente a rojos entonces así gentita ya explicamos aquí el stack tick el máximo de daño crítico corrosivo en nuestras heridas y nos pega bastante bien gente recuerda entonces exigente naramón la escuela para que no se nos baje el combo recuerden la pasiva de esta es la que nos sirve naramón por eso es que no se nos baja el combo con la cobra entonces es eso gente y nuestro gatito del benari vamos a vamos a poner el buscar a mínimo igual porque porque he estado viendo que la esencia dura hasta que aparece el otro acuólito me está gustando esa forma y vamos a ver en el vídeo ya les voy a mostrar van a notar en un detallito ahí que la esencia empieza a parpadear cuando va a desaparecer entonces si estamos atentos vamos a poder esperar esos cinco minutos más o menos es lo que dura y vamos a estar pudiéndonos aprovechar del bufo del gato señores bueno nos vamos a la misión supervencia cuba en camino de acero vamos con una guis y bueno este entonces entrando lo que haremos es este tratar de generar el aire este necesario es decir vamos a generar cuatro digo ocho soportes y luego vamos a buscar un lugar de spam entonces eso es lo que vamos a estar haciendo vamos a matar uno o dos acolitos en este lugar y luego vamos a buscar el lugar entonces voy a adelantar el vídeo para que observen vamos a tener ya todos los soportes listos y así lograr este ya buscar el lugar donde nos queda quedaremos no mucho tiempo bueno bueno gente ya no va a aparecer el segundo acuólito entonces como dijimos hasta el minuto 10 aproximadamente ya nos aparece entonces tenemos bufo buena suerte entonces matamos al acolito recuerden que estamos llenando el aire para luego ir a buscar nuestro lugar de spam entonces lo matamos recogemos la esencia y nos vamos uff nos dio bufo doble que macana pero bueno después aprovecharemos ya luego eso vamos a aprender a controlarlo más adelante les mostraré cómo lo vamos a hacer y todo eso bueno nuestra guía nos buscó un lugar de spam aparentemente vamos a ir a vamos a ir a ver a dónde la guis vamos a ir buscando el lugar y bueno aquí no es por lo visto no no está muy bueno el lugar entonces nos trasladamos a otro vamos a buscarlo y yo creo que lo encontramos gente si está acá pasando esto entonces este sí sí entonces aquí hay tres este soportes vitales y entonces vamos a poder aprovechar el bufo del gato nos olvidamos traer el cosito amarillo pero bueno entonces aquí vamos a estar activando los tres ahí hay uno allá arriba hay otro y allá otro entonces son tres entonces tenemos que buscar lugares así para poder estar activando tres cuando tenga un bufo activamos los tres al mismo tiempo y serían 800 de cuba por 3 2.400 de cuba entonces vamos a estar así ya usando el bufo del gato entonces este sería uno de los lugares gente y bueno le voy a ir mostrando otras partidas también en cómo vamos a hacer vamos a explicar eso de que la esencia dura hasta el próximo acólito vamos a mostrar para ver cómo anda gente bueno aquí vamos a mostrar otro lugar de spam es este en las roquitas este aquí tenemos este aquí tenemos este tres soportes vitales ahorita estamos cuidando uno tenemos dos en la parte inferior y otro en el cuartito de arriba como lo pueden observar entonces ahorita les estaré mostrando este lo de la esencia de cómo parpadea ya veremos bueno aquí nos acaba de dar bufo observen el bufo cuando nos dé bufo tenemos que estar atento al contador es decir vean ahí 244 segundos que están entonces estamos muy atentos a ese contador y vamos a ver vamos a aprender cómo es cuando nos remonta tenemos que estar atentos atentos ahí observando sin recoger la esencia recordemos que esta esencia es la de la del minuto 22 y medio si no mal recuerdo entonces ahí la estamos guardando hasta que venga el próximo acólito tenemos la oportunidad de que nos remonte entonces no la recogemos recuerden observar el bufo ahí seguir este matando tranquilos y es cuestión de acostumbrarse gente entonces tal vez sea un poco no sé costoso pero a la larga si conviene mucho ya que duplicamos la esencia el extractor nos dio 800 como pueden observar seguimos observando el bufo ahora la última probabilidad es decir la última oportunidad de que nos remonte sería el segundo 15 es decir si leemos el motencanto este ahí dice cada 27 segundos haciendo la matemática este cada 27 segundos tenemos probabilidad de que nos bote un bufo y ese bufo puede ser de afinidad el que duplica entonces seguimos observando y no nada no nos da ahora recuerden activar los soportes cuba cuando tengamos bufo así sacamos el doble de cuba bueno ahí seguimos matando matando a ver vamos a ver vamos a ver la esencia sigue durando desde el minuto 22 y medio a ver ojalá nos remonte bueno tal es todo lo que uno hace para poder sacar un poco más de cuba oh observaron ahí nos remontó no no sé exactamente el segundo pero tenemos ahí y la recogimos señores va nos va a dar por 16 la importancia es entonces fácilmente podíamos esperar hasta el segundo 15 para ver si nos triplicaba no pero ya muy rara vez sucede igual uno estoy todo nervioso y recoge rápidamente el soporte cuba nos dio por 1600 eso quiere decir que nos agarramos con el gato con bufo doble entonces puede retroceder el vídeo y mirar que segundo es exacto donde nos duplicó entonces corremos activar otro soporte es lo bueno de venir Cora y así podemos este aprovechar nuestros bufos y poder agarrar ahí el soporte bueno ahora observando nos va a salir otro acólito ahorita a ver vamos a poder recoger con el bufo a ver nos aparece vamos a aprovechar de activar el soporte oh no me traje el amarillo bueno bueno nos les apareció ya a nuestros compañeros del escuadrón ahí nos apareció el acólito recordemos que ya no tenemos bufo doble a ver a ver a ver a ver lo matamos y a ver vamos a tratar de esperar que no si nos da a ver otro bufo doble señores no hay que perder las esperanzas y siempre confiar que nos de no ojalá muy rara vez sucede pero a veces estamos de racha entonces lo siento por mis compañeros pero no creo que les voy a revivir porque si me acerco lo voy a recoger la esencia entonces si tienen el buscar con menos rango este pueden acercarse 8 o 10 metritos entonces yo en esta partida no no le quité al venar y entonces cometí ese error entonces no puedo acercarme más de 15 metros entonces evito estar cerca entonces vean el contador del bufo ahí arribita 34 segundos está recuerden segundo 15 es la última oportunidad entonces seguimos esperando seguimos esperando y bueno esperamos esperamos segundo 16 a ver 15 remontó gente ve estamos de suerte bueno ahí por 16 debería darnos recuerden recogerlo rápido antes que pasen esos 15 segundos entonces por 16 gente hermoso grande les meta oh nos equivocamos activamos el soporte bueno eso no deben hacer pero la emoción gente la emoción entonces eh bueno vamos a seguir viendo les voy a mostrar este otro lugarcito de spam de donde pueden ir a a farmear es decir otro lugarcito donde haya tres soportes para que los conozcan y una vez vayan y ahí se queden entonces pues será cortar y nos vemos en otro lugar de spam gente espero hayan entendido el bufo y suerte en su farmeo bueno aquí les voy a mostrar un este un pequeño de que para que vean donde cuando parpadea la esencia no aquí estoy en solo yo vine en solo recuerden que igual pueden hacerlo en solo entonces me vine solo me lance el éxito entonces se vienen con su espectro de Wyss y tratan de estar en un solo lugar ahí está la esencia del anterior acólito nos aparece otro nuevo vean que dura ahí la esencia entonces lo matamos y bueno lo matamos y no pudimos evitar recoger la esencia pero bueno está ahí la esencia anterior entonces quiero que observen van a ver ahí que cuando empiece a parpadear para que vean entonces ahí protegemos nuestro extractor de cuba y siempre observando la esencia para ver ahí empezó a parpadear observen observen y listo la recogemos rápido no recuerdo bien ni tampoco quise perder ninguna esencia son cinco o diez segundos desde que parpadea entonces full ahí la recoge y bueno cada segundo cuenta para ver si el gatito nos bota bufo poder recoger la doble gente entonces ya luego ahí observamos como parpadea y dura y este estamos en modo solo y como sacamos el cubo ya luego al final les mostraré este lo que andamos sacando por partida les mostraré un poquito de la extracción de cada una cuanto los resultados no bueno vamos a seguir viendo otro lugar de spam este es el lugar de las roquitas también entonces sigue siendo el mismo entonces vamos a ver otro lugar bueno este es otro lugar de spam es un círculo donde en la parte inferior tenemos este un soporte cuba y arriba otros dos entonces este lugarcito va a ser donde nos quedaremos a farmear continuamente entonces ya está ahí este es otro lugarcito de spam esta vez estoy con un amigo empalador y se vino con una wigs y yo cobra entonces ese sería otro entonces vamos a parar el video vamos a ver otro lugarcito a ver donde más bueno aquí tenemos otro lugarcito vamos a observar donde estamos a ver aquí tenemos solo dos soportes no tiene tres pero igual nos sirve para estar activando nuestros soportes y aprovechándonos del buffo tenemos uno aquí aquícito y otro al otro lado a ver pasando ese ese redondito tenemos el otro soporte ahí nos sale celestito a ver vamos a ir a ver entonces ahí tenemos ahora otra tal vez de ventaja o que les podría decir que cuando vienes en grupo entonces a veces no puedes spamear tú solo el cuba entonces los otros cuando tienen buffo o ellos mismos activan constantemente el soporte cuba entonces es siempre venir Cora para poder aprovechar y poder poner activar los soportes entonces igual puedes activar constantemente estos soportes así está sacando 400 continuamente entonces ese es otro lugar que ahí les muestro gente bueno vamos a estar viendo este la los resultados no las recompensas que tenemos por ejemplo aquí tenemos 49 minutos y tenemos 48 esencias con 12 mil 400 de cuba no y bueno ahora aquí tenemos otra partida de dos horas con este 30 mil de cuba que vendría a ser este 45 esencias más 128 esencias o entonces saquen ahí ustedes sus conclusiones muy buen resultado aquí no fue bien con el gatito igual vamos a ver otra a ver qué tal no fue están los arcanos estuvo bueno no nos dio Cora de la primaria por 11 que está muy bueno el precio de ese de ese arcano aquí tenemos 47 minutos 23 segundos 11 mil de cuba muy bueno igual 60 esencias igual no fue bien en esta partida y 60 11 mil 200 serían 75 esencias aproximadamente muy bien y aquí tenemos otra igual 16 mil de cuba que serían alrededor de 20 esencias y ahora vamos a ver la cantidad de esencia que sacamos y ahora vamos a ver la cantidad de esencia que sacamos